Al ritmo de cumbia Del amigo salsero Canon Se llama ¿Qué será de mí? ¡Qué sabor, eh! ¡Saludos para Iguala Guerrero! La Colonia Insurgentes ¡Ay, güey! Circunvecinos, compadre Mi familia es del Estado de Guerrero Adelantito, ¡Diguala Guerrero, eh! Allá en Chilacachapa ¡Qué sabroso, eh! Hoy ya estamos echando whisky, eh Bendito sea el Señor, gracias Este tema se va para mi señora esposa Y mi pequeño Tim Valera Saludos para el primo de la cariñoncita Luis Rodríguez ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Te qué! ¡Te qué! Saludos para mi compadre Es el Cocho Así Saludos para Grindelia Rojas Por siempre con su oído Por siempre con su oído Foris ¿Y qué será de mí sin ti? A charles sabor ¡Feliz miércoles! Dios me los bendiga Ahí está Ahí está para la reina del sur Saludos para la campanita Y queremos ¡Arra! Saludos para la reina del sur Tus ojos me dominan, tu mirada me asesina Tu boca me fascina Tu cuerpo me enloquece Pueden haber más bellas caminando por la tierra Pero tú eres la reina Y yo que más te quiero Y hoy Siento que puedo volar Amor Desde que llegaste ¿Se la saben? Yo no sé Qué pasará Tu corazón Si ya te vas Si a ti te debo Hoy mi felicidad Saludos para mi gente linda de Santana, California La salsa de Casablanca Para Rosy Ahí está para el perro ¿Qué qué? ¿Y quién será de mí? Ahí está para la amiga Fabi Saludos para el Boris Que todavía quita el sueño ¿Eh? Así ¿Y qué será de mí? Yo no sé Qué pasará Tu corazón Si ya te vas Si a ti te debo Saludos para Gil García Felicidad Y todos los que están afuera Yo no sé Qué pasará Tu corazón Si no te vas Si es todo Búscanos a través de Facebook Como el sonido timbalera de KTP O el sonido timbalera de Alejandro ¿Qué será de mí? Si no te tengo Este tema se va ¿Y qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Si no te tengo Para el galán Luis Rodríguez Sería un tormento Mi barbón guapo Este tema se va Para el galán Luis Rodríguez Hoy la presencia Sonido timbalera Y nos faltó El ¡Ay güey! Esta transmisión Dedicado A mi amigo El Floris Dios te bendiga Gracias Y gracias por tu amistad Y apoyo Por todos sus consejos Gracias Ahora ya está La chaquetera Irá Ya está bien puesta No que no ¿Y qué será ¿Y qué será de mí? Hoy no quiero decirte Que solamente te quiero También te amo Este humilde Saludos no tiene ningún precio Te brindo todo mi amor Mi acompañado De un beso Porque eres mi destino Y amarte es mi Ilusión Te lo dedico corazón Chaparrita te amo Un chingo ¡Ay güey! Eso es de parte de José la ternerita Benavé Y a echarle sabor Es lo que venimos A echar whisky ¿Verdad? Y el Vulcanas Nos quedó corto ¿Eh? Nada más queda la mitad Pedra segura Ok señoras y señores Bueno pues este tema Este tema a continuación Es el ritmo también de salsa Escuchen y chequen el tema Señores y señores Con este tema me despido Y viene la presencia De Sonido Foris